La pirámide de Egipto Pero es un, es algo fascinante que existe en nuestro planeta, que a veces desconocemos, ¿no? Las pirámides de Egipto, sí, yo las he visto por ahí, pero en realidad no sabemos qué son exactamente, si es que son tres o uno dice, ¿cómo así que son seis? Pero no es que son siempre tres porque fueron construidas, quiénes las construyeron, el para qué, ¿no? ¿Qué se ha encontrado en ellas? ¿Qué estudios se le han hecho? La relación con lo paranormal, la relación con la vida eterna, la relación con los dioses, la relación con el cielo y las estrellas, ¿no? La relación con gigantes, con extraterrestres. Hasta se ha llegado a pensar que son naves, ¿puede creer usted eso? Son naves que están ahí, hay unos montajes muy chéveres de las pirámides siendo naves, son imágenes bien, bien chéveres y se ponen a pensar, ¿no? Entonces, es un tema extraordinario. Si usted ha tenido la oportunidad de viajar, estar en ellas, investigar sobre ellas, agradezco que usted haga parte del cartel en esta noche llamando y opinando, que él logró conocer de ellas, qué opina, qué misterio de ahí relacionado, ¿no? Entonces, también pedirle el favor a usted que ponga su conocimiento esta noche en el cartel y, pues, será un aporte muy, muy válido. Polo Urrego, yo, Dani Tres Palacios, el Tripas, lo acompañamos a usted. Feliz regreso a casa o feliz viaje de pronto saliendo, mis amigos muleros, mi amigo guarda de seguridad siendo de pronto su turno hasta ahora y diciendo, venga, llevo las pirámides de Egipto. Ni idea si las he oído, pero fue chévere conocer un poquito más de esto. Entonces, ahí, para que esté concentrado de este tema que, de verdad, es fascinante. Tendremos varios invitados exponiendo sobre este tema. Por eso, la historia de miedo que usted tiene, si usted quiere contar, es una historia de fantasmas, de extraterrestres, de brujas, de demonios. Si usted tiene un don paranormal, es válida su llamada. No es que, ah, yo quería llamar a hablar de algo, pero es que son las pirámides. No, no, no. Las pirámides será un tema, obviamente, que tenemos aquí en el cartel paranormal, pero eso no excluye a la historia de miedo que usted nos quiera compartir en esta noche, ¿vale? Entonces, puede comunicarse al 601-288-4218, 601-287-9731. Un paréntesis en el fútbol, ganó Millos 3-2 al Pereira, allá en Pereira, y hasta ahora, 10 minutos del segundo tiempo, entre Junior y Medellín en Barranquilla, se mantiene el 0-0. Bueno, muy bien, entonces, las pirámides de Egipto y las historias de miedo, le dan a usted la bienvenida, una noche más, al cartel paranormal de la mega. Y como veían ustedes ahí, inclusive, claro, uno diría con tantos años, eso ya debe estar, mejor dicho, más estudiado e investigado, pero no, hay partes de ellas que todavía siguen siendo un misterio, que no se han dado, no sé si sean los permisos, las tareas, el porqué de terminar de inspeccionarlas en su totalidad, no, a ver qué misterios guardan, claro, alguien dice, no, ya déjenlas ahí tal como está, para que se van a poner, que no sé qué, que a romper aquí, que a excavar allí, pero todavía pueden contener una cantidad de misterios y de historias. Si usted quiere dar un comentario sobre las pirámides de Egipto, ¿es válido? Lo puede hacer en nuestro Instagram, en la última publicación de El Cartel de la Mega. Dice aquí Sebas Monti, por ejemplo, El problema es que miramos a los egipcios desde la perspectiva de la historia moderna, pero se nos olvida que ellos eran los antiguos de los antiguos, es decir, ya eran antiguos en la Grecia Antigua, por ejemplo, tienen más de 4.000 años de historia, por lo que primero, creo que tiempo les sobró para perfeccionar este tipo de construcciones, y segundo, hay miles de cosas de ellos que no conocemos, tal vez hasta antiguas tecnologías que le ayudaron y simplemente desaparecieron por el paso del tiempo. Bueno, gracias a Sebas Monti por su opinión. Dicen por acá, dice Dani, las pirámides de Egipto, nos dice Luz, fueron los monumentos funerarios de los grandes faraones. Dice L. Molina Rocha, son impresionantes esas pirámides, pero igual de impresionantes son las figuras de piedra de la isla de Pasco, ya él nos habla de la isla de Pasco allá en Chile, los llamados Moais. Un día podemos hablar de los misterios de la isla de Pasco, muchas gracias a Molina. Leo Tripas, me gustaría un saludo de cumpleaños esta noche al aire en el cartel. Bueno, feliz cumple de José Castro 9801, mi hermano, que cumplan mucho más. Momento de historias de miedo, tranquilos, que los invitados seguirán haciendo su aporte sobre las pirámides de Egipto, o si de lo contrario usted quiere hablar algo de esto, que le iba a molestar a Paul, aparte de la introducción que Paul aquí, compañero del cartel de la mega y amigo. Bueno, usted tuvo la oportunidad de contestar en las pirámides de Egipto, que está en esa zona, y siempre creo que es bueno poner en contexto a las personas, ya que usted no es lo mismo de pronto ver un documental, investigar, que a veces cuando uno ve las cosas, con sus propios hoy está ya en carne propia. Sí, señor. Bueno, para que le contemos a la gente, bueno, hasta de cómo llegar y cómo es la ubicación de esto, y de verdad cuando uno está allí, ¿qué representan las pirámides? O sea, todo el mundo tiene que ir con ellas, están ahí ya a un lado y ya es como normal, o qué rituales pudo usted ver allí, qué se practica, bueno, cuéntenos. Bueno, Dani, yo le cuento, yo tuve la oportunidad de estar en un ramadán. ¿Por qué razón? Pues de una vez poner en contexto a todos los oyentes, que salía realmente más barato viajar en esa época. En la época del verano, en Europa, sale mucho más económico, ¿por qué? Por el tema del clima. ¿Del calor también? Claro, por el calor, entonces obviamente los tiquetes se ponen más económicos, porque pues casi nadie viaja, ¿no? Se pueden llegar a tener unas temperaturas de 53, 50, 53 grados centígrados. Entonces es bastante pesado el viaje, ¿no? Se tuvo la oportunidad de hacer un tour, por no solo en el Cairo, sino también por algunas ciudades alrededor del Nilo, que es donde estaban los grandes templos de Egipto, ¿no? Se pudo estar en Abusimbel, en Aswan, en Esna, en Luxor, más o menos para que... Esos son unos templos, son unas ciudades y son templos. Ok. Que todavía quedan vestigios, porque pues para nadie es un secreto que durante las guerras de la invasión romana y todo este tema, se destruyó gran parte de los templos. ¿Ya? Después de eso, ya la última parada que se hizo fue en el Cairo. El Cairo es una ciudad grandísima, gigantesca, gigantesca, y su atractivo son, digámoslo, las pirámides. Uno de ellos son las pirámides y las finge. Otro gran atractivo para los que no saben es la ciudad de los muertos. Ok. Que es como la ciudad de los desterrados, que es un cementerio de hace muchos años, donde vive gente. Ya. Son como los desterrados y que los mandaron para allá de hace muchos años y sus familias, sus descendentes, la descendencia sigue viviendo aún allí con tumbas, con muertos, con todo este tema. Entonces son como ciertas cosas que hay chéveres, aparte pues obviamente de los templos allí para ir a orar y todo este tema, que son muy bonitos. Pero ya entrándonos en el tema de las pirámides, uno llega y ver la majestuosidad de estas, de estas obras, esto es una cosa impresionante, realmente impresionante y que realmente sí se siente una energía diferente al estar allí en contacto directo con ellas, porque pues uno puede tocarlas, lo que no puede hacer es obviamente pues subirse y entrar y todo este tema eso está totalmente prohibido. Hay algunos caminos por los cuales uno en algunas ocasiones dejan como subir hasta cierto punto, hasta la primera entrada de la pirámide, sobre todo la guisa, pero de ahí realmente son muy pocas las veces que dejan entrar personas allí, o sea, subir allí. De resto pues uno ve que se toman fotitos afuera y como abajo, puede uno tocar las rocas y eso y realmente no sé, no sé si la energía sea una cosa que ya viene con la pirámide o que realmente las creencias de las personas y de los que viven allí, de los turistas, dejan impregnadas ese tipo de energías en esos templos porque son templos en esas tumbas porque las pirámides son eso, tumbas. Entonces, no sé realmente pero sí se siente, Dani, una energía bien, 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 bien diferente al estar allí en contacto como con las pirámides, ¿no? comparo un poco, Dani, la energía, tuve la oportunidad también de conocer el Vaticano. Cuando uno baja al Vaticano a las criptas y yo en la época que conocí el Vaticano yo era poco como la religión como que muy poco, pero al pasar por la tumba, eso fue el poco tiempo que murió Juan Pablo II, se siente una energía pero muy bonita y que la reacción de uno que es, hombre, yo me paro, me echo una rezadita y que bonito se siente, se siente más o menos en comparación a eso, no sé, por eso digo, no sé si es las propias personas, los visitantes que impregnan esa energía en esas figuras o si realmente esos lugares tienen esa energía. Egipto está ya al norte de África, ¿no? Sí, señor. Pero alcanza a tener un pedacito, una península en Asia. ¿Qué es lo que pasa, Dani? Es como el límite entre Asia y África. Sí. Ya, entonces eso alcanza a ser cuando hicieron la colonización de los árabes, obviamente llegaron allí, tenemos claro que Egipto fue de las primeras civilizaciones del mundo, ¿no? Sí. Ellos colonizaron toda la parte de lo que fue gran parte de Asia, de Medio Oriente, todo ese tema, gran parte de Europa y alcanzaron a tener sus guerras y todo su tema, aunque se focalizaron más en lo que fue África. Sí. Pero sí, claro, ya después cuando vino todo el tema del musulmán, todo ese tema que vinieron ellos a colonizar la parte de África, la parte de los imperios que eran unos imperios muy fuertes, pues obviamente quedaron como con ese lazo y con esa cultura, ¿no? Socialmente y culturalmente quedaron enlazados ellos dos en esa parte, pero hace más parte de África, eso realmente es África. Así es. Bueno, muy bien, señor Paul, que tuvo la oportunidad de estar allá. Hoy hablamos de las pirámides de Egipto, hay unos audios bien interesantes de diferentes invitados que vamos a estar oyendo a lo largo de la noche, pero también sus historias de miedo son bienvenidas en el cartel paranormal. La mega buenas noches. Hola. Bueno, esta persona se fue. Recuerden que no tienen que hablar necesariamente de las pirámides, pueden contar sus historias de miedo sin importar si es de fantasmas, de brujas, lo de las pirámides se lo podemos dejar a los invitados que van a opinar sobre este tema. Pueden llamar al 601-288-4218, 601-287-9731. Hola, mega buenas noches. Hola, tripas, con Jefferson, al indio de Bucaramanga. Jefferson desde Bucaramanga, bienvenido amigo, ¿y qué nos quiere contar usted? Amigo, pues es un cuento bastante largo la situación con mi hermana Jessica, desafortunadamente. Ella falleció el 12 de noviembre del año pasado, fue un cáncer que se la llevó en un mes, nuestra familia ya no estaba preparado para ello. Sí. Se junto a una teoría conspirativa, pues con la vacuna que ella tenía, muchos amigos de Parparacá, con problemas de salud y han coincidido con la vacuna moderna, su salud ha sido deteriorando. Y bueno, se fue el turno con mi hermana Jessica, que desafortunadamente dejó una niña de 13 años y una familia pues devastada porque era muy joven. Pero eso no es la historia como tal, sino lo que sucedió después de... Ok, ¿qué sucedió? Resulta y pasa que yo vivía con ella, junto con mi sobrina, vivíamos los tres, vivíamos como casi una familia ahí dentro de ese apartamento y posteriormente cuando ella falleció, pues nosotros teníamos un perro con ella y yo tuve que irme a vivir a otra casa con mi hermana, la mayor, pero ella tenía otros dos perros, nosotros nos gusta adoptar perros. Ya. Pero ¿qué es lo que sucede? Nosotros no podíamos meter al otro perro porque se agarraban a pelear, me tocaba tener al perro de mi hermana encerrado en mi habitación. Ya. Y así duró una semana después del fallecimiento de mi hermana. Resulta y pasa que una vez estábamos sentados en el comedor con mi hermana en mi habitación y el perro encerrado en el segundo piso de la habitación mientras que logramos socializarlos, ese perro es un golpe. Que era un perro que lo habíamos adoptado de la policía. Y estábamos sentados en el computador y escuchamos unos pasos. Sí. Unos pasos en la escalera y nos miramos con mi hermana y nos dijimos ¡Ay, no, no, no! Son bobadas de nosotros. Y seguimos en el computador solucionante esculcando correo electrónico o todo lo de mi hermana para saber qué cosas permite tocar solucionar, sobre todo lo legal de la niña. Y escuchamos otra vez los pasos y nos miramos. ¡Ay, no! Vemos de bobadas. Y empezamos a hacernos bromas. Un niño dice nos aparece Jessica aquí. Nos... ¿Usted le daría miedo? No, no, no. Pero riéndonos. Eh, tripas. Escuchamos la chapa de mi puerta girarse y abrirse. y salió el perro y bajó las escaleras y nos íbamos mirando con mi hermana Giovanna y dijimos se nos van a agarrar a matar estos perros porque pues no se entendían con otro que era un Vulterrier un perro bastante pues imperativo. Resulta y pasa que tanto remedio ese día a partir de ese momento los perros conviven juntos. Es como si mi hermana se hubiera molestado con nosotros porque lo teníamos enterrado por seguridad para que no se mientras se olían mientras entendían y sentimos como si ella abriera la puerta lo dejó salir y se solucionó el problema de los perros hoy unos unos con otros. Oiga y desde ahí no ha vuelto a tener de pronto la sensación o sentir algo que le haga pensar que su hermana está por ahí presente? Con el caso de mi hermana Giovanna ella siente que ella se comunica bastante con las flores amarillas ¿Con las flores? ¿Por qué? ¿Qué sucede cuando hay flores amarillas o qué? Bueno resulta que en el entierro mi mamá tenía una mala costumbre de hacerse la víctima de victimizarse mucho y mi hermana Jessica era muy orgullosa como que le gustaba siempre estar a la altura vestirse bien sí entonces una vez dijimos con una niña mi hermana mayor y dijimos oye si Jessica estuviera aquí estuviera pudiosa viendo a mi mamá lo que hace con las amigas así como con todo caso que en ese momento volvamos a mirar y vimos una flor amarilla en el piso hasta ahí nada pasó luego una vez iba subiendo por la 36 una calle muy concurrida en Bucaramanga y vi una flor caída amarilla entre un local mientras que iba a buscar mi carro cuando veo a la vuelta una pelea cerca del carro y es como si el instinto me dijera coja el carro y vaya yo no quiera pasaba algo y efectivamente luego me enteré por páginas de Bucaramanga de Kirchner de que hubo hasta disparos lamentando mucho lamentando mucho lo de su hermana le quiero hacer una pregunta antes de que ella falleciera que creía usted que había después de la muerte uy me acabo de acordar de algo brutal cuando yo estaba en el proceso la semana unas dos semanas antes cuando yo estaba dos semanas antes cuando yo estaba dos semanas antes de morir tuvimos la oportunidad de hablar mucho con ella de hablar mucho con ella de manifestarle nuestro amor pero hubo momentos de que como ella tenía bastante anestesia como se llama bueno tenía bastantes medicamentos ella alucinaba muchísimo ok pero pasó algo brutal ella en Bogotá tenía una relación sentimental con un médico un médico etcétera resulta y pasa que ella una vez mi mamá es atentista mi mamá nunca va a afectar lo que le estoy contando tripas mi mamá es atentista super ella cree que eso es del diablo pero mi hermana contó soltó la risa en la camilla en la cama en la habitación soltó la risa hizo como es la vida y yo le decía que cuénteme no estaba en un parque y estaba estaba con la hermana de John que era con el médico yo le dije cual parque no no me acuerdo es un parque pero como es la vida pero yo le dije pero que cuénteme yo traté de tratarle toda la información no estaba con la hermana de John luego llamé a John oiga John bueno mi hermana mi hermana la mayor hizo el canal oiga imagínese que mi hermana estaba en un parque con su hermana y él dijo que qué cómo así esto por qué John pero mi hermana falleció hace tres años y todos quedamos súper fríos a mí en ese momento se me se me para los pelos de punta en ese momento cuando le comencé a contarle esa experiencia a varias personas amigos me dijeron Jefferson es porque su hermano se va a ir su hermana se va a ir hoy entendí y he comprendido que siento que cuando nosotros nos morimos hay alguien no necesariamente familiar que nos está esperando para ayudarnos a cruzar y era yo creo y ella lo más curioso es que John nunca le habló la hermana de ella porque la hermana tuvo una muerte trágica la mató el novio y cuando fueron a capturar el novio el novio se suicidió bueno pues lamentando mucho lo de su hermana pero agradecerle por compartir su historia relacionada al mundo del misterio y al tema de la muerte que es tan fuerte tan difícil cuando llega la hora de despedir un ser querido pero que nos trae muchos interrogatorios muchas cuestiones de qué pasa después de la muerte por qué pasó esto antes de que muriera y empieza uno como a pensar oye pasó un mes antes esto pasó dos meses antes esto era como un anuncio de que algo iba a suceder el tema de la muerte hoy hablamos de las pirámides de Egipto y compartimos historias de miedo con los oyentes del cartel paranormal La Mega Buenas Noches Buenas Noches Daniel ¿Con quién habló? Habla con David ¿Cómo está? David muy bien muchas gracias y bienvenido al cartel paranormal ¿Qué le ocurrió a usted? Bueno muchas gracias quería contarle pues por lo general uno trata de ser una persona escéptica los temas paranormales ok pero pues hace más o menos unos siete años siete, ocho años cuando estaba viviendo con mi familia decidimos mudarnos en la casa de toda la vida y terminamos pues viviendo en una casa grande de cuatro apartamentos y yo vivía en el último cuarto apartamento entonces curiosamente esa casa tenía una energía pues extraña nosotros digamos que no no creemos mucho en eso pero la casa tenía algo entonces cuando usted hizo una energía extraña ¿que sentían algo? ¿o ya pasa algo como para uno decir mi casa tiene una energía extraña? ¿o tenía una historia extraña? pasaba algo entonces por ejemplo en mi caso sí me acostaba a dormir y estuvo diez o once de la noche y a las doce me trataba porque siempre había unos golpecitos en la pared donde estaba el espaldar de pues la cabecera de mi cama ya yo traté nunca de prestarle atención siempre pensé que era un vecino pero pues siempre era así un tema constante hasta que un día quedé yo privado se llama una parálisis del sueño pero pues lo curioso era que yo sentía que algo me retenía tenía los brazos ya palabras muy transgresoras entonces yo ya dije bueno aquí pasó algo raro entonces me levanté me puse a revisar esto que no trata de de no ser alarmista y cuando mire por el respaldo de mi de la pared donde yo duermo en la ventana era estaba vacío no había nada no había pared no había muro no había nada que que me explicara a mí el golpeteo ok todo el tiempo en la cabecera cuando eso pasa yo vuelvo y me acuesto y de un momento a otro se me abre la puerta de la casa de la habitación sin explicación porque no había viento nada se abrió que hice yo coger la biblia salmo 91 y sentarme a orar porque no no encontré explicación a esa situación paranormal y el golpeteo todo el tiempo a la misma hora en esa habitación mi hermano le pasó subí a jugar el box un día tuvo que salir corriendo al cuarto de él a mi hermana entraban la asustaban le golpeaban en el vidrio de la habitación de ella ella abría la puerta no había nadie se acostaba y al ratico le tiraban a los objetos como digamos por el caso Spalter entonces sí esa es la historia que yo tengo de una casa que tenía una energía diferente pero al final ¿qué hicieron con ese golpecito en esa pared? ¿se fueron de ahí? ¿siguió? no, eso nunca nunca se tuvo nunca se tuvo lo que hicimos su vender la casa y a los que se la vendieron jamás entraron en contacto que los llaman a decir oiga venga ese golpecito o alguna cosa lo que pasa es que a quien se la vendimos es un señor que le gusta tener casas para vender entonces yo decidí nunca más saber de esa casa lo que sí le puedo decir como dato curioso es que había una persona muy interesada en esa casa que había vivido ahí antes y pues mi mamá siempre que salíamos no me dejaba aceptarle una aromática o un café porque siempre nos buscaba para eso y preguntarnos que si la casa estaba en venta entonces pues uno no quiere ser malintencionado pero podría asociarlo por ese lado ¿no? si de pronto algún entierro alguna cosa rara en esa casa que esa persona ese ex dueño hubiera dejado allí y quisiera recuperarlo la mega buenas noches hola buenas noches ¿cómo están? bien muchísimas gracias ¿y con quién hablamos? me reservo quería contarles una historia propia que me ha venido pasando desde hace unos creo que a lo largo de la vida yo tengo 43 años en este momento trabajo en todo lo que tiene que ver con neuropedagogía y cómo funciona el cerebro y todo ese tema hay algo que me pasa y es que que me ha venido pasando y es que así como funciona cuando uno fantasea una vez estaba en el esa es una de las muchas veces estaba en el iba en el bus y empecé a llegan como poroladas de pensamientos a toda velocidad como en rollo y terminaban pasando entonces una de esas estaba en el bus y empecé a pensar y esto es muy muy gracioso a veces y lo que se me venía a la cabeza era a la alcaldesa en ese tiempo pues la que está ahorita hablando de de miles de muertos sí y en eso empecé a pensar a pensar y pensaba en eso y pensaba en eso por la tarde por la noche me acostaba a dormir y pensaba en eso de esta señora y era como cuando uno fantasea tal cual funciona igual y eso fue en el 2019 recuerdo muy bien cuando empezó a pasarme eso me pasó más o menos a lo largo de un mes y en la cuarentena estando estando yo en mi casa con mi esposa viendo televisión vi exactamente la misma escena en el televisor a la alcaldesa hablando de miles de muertos o de una gran cantidad de muertos y desde ese tiempo empieza a pasar regularmente con diferentes cosas empecé a rumiar otra vez estos pensamientos y paso en cualquier momento del día viendo a unas personas que no veía hace muchísimo tiempo unos familiares que son muy lejanos que no los veía y son fantasías que en vez de ser fantasías de estar rumiando y toda esa vaina son fantasías con cosas que son irrelevantes y cuando por ejemplo con eso de los familiares a los dos o tres meses fallece un familiar muy cercano y veo a estas personas con las que tenía todos estos pensamientos en cadena exactamente en la misma en la misma escena como yo me lo había imaginado en ese tiempo eso pasó este año el año pasado perdón en ese momento yo pensé que tenía un trastorno narcisista y dije yo estoy mal pues porque eso el trastorno narcisista pues puede funcionar así y yo estoy pensando que tengo o un don o alguna vaina así pero eran muy exactos porque uno fantasear con que el alcaldés está diciendo que hay miles de muertos en una semana he visto últimamente y por eso me decidí a llamar me he visto a mí en una clínica a punto de morirme por ejemplo y eso lleva pasando dos semanas estuve varias con diferentes cosas que han venido pasando muy exactas e inclusive pensé y dije bueno si esto está siendo real pues lo voy a manipular entonces voy a imaginarme cosas para que pase pero no funciona de esa manera lo que ha venido funcionando es que son cosas aleatorias que le llega a usted que termina pasando exacto y que no puedo descifrar porque no lo puedo descifrar o sea cuando lo explico y cuando digamos yo he hecho maestría en la europea cuando lo explico yo digo esto no tiene ninguna lógica basada en lo que en lo que está escrito ni en la literatura ni nada de este tipo de vainas no sé por qué está pasando pero está pasando entonces a veces hasta me da miedo cuando empiezo voy en el carro voy en el bus y empiezo a rumiar esos pensamientos que son como tan exactos porque son lo mismo y termina sucediendo exactamente igual hace poco en diciembre una semana entera estuve pensando y de la nada llegó que mi esposa me iba a abandonar y teníamos teníamos una relación muy efectivamente del primero al pues ya se fue de la casa cosas de ese yo no logro le hago una preguntica en ese orden de ideas cuando aparecen historias de ese tipo como las suyas o esos testimonios siempre me surge algo y es algo que el ser humano siempre se ha cuestionado y es acerca del destino que muchos creen que lo vamos construyendo segundo a segundo y otras personas creen que ya está escrito que simplemente ya llegamos con un libreto con un guion y va a ocurrir todo lo que no sabemos ese ser de luz ese ser espiritual no es el que nos mandó aquí y dice mire este es el libreto de esta persona minuto a minuto eso es lo que va a pasar claro que uno cree que las cosas pasan por uno sí pero qué tal que todo está escrito entonces mi pregunta es esa si usted puede ver cosas que van a pasar y efectivamente están pasando le hago esa pregunta ¿el destino está escrito? yo creería en ese momento que no pero si usted lo está viendo con el duda de lo que está pasando como mi pregunta porque si usted lo ve pero si usted es ¿por qué fantasear con una alcaldesa en televisión en televisión porque era que yo lo veía así diciendo que había miles o cientos de muertos en una semana tal cual así era tal cual así lo vi y en ese momento yo ya lo vi antes porque está pasando esto no lo entiendo no lo logro a eso voy yo usted está viendo cosas anticipadamente cosas que suceden luego sí por eso le digo por eso a eso voy yo y por eso le pregunto en ese momento con lo que le está pasando usted no sería al contrario su creencia que el destino ya está escrito y usted lo está viendo anticipadamente sí pues en este momento la verdad es eso es lo que creo me asusta un poco el tema de de verme en la clínica ha pasado ya más o menos hace unos 20 días donde todos los días pienso exactamente lo mismo y vienen vienen imágenes inclusive de cómo se ve así tal cual como cuando vi esos familiares con los que yo nunca hablo y cuando muere esa persona están tal cual como los vi en ese momento inclusive hasta hablando de cosas parecidas a las que yo vi en ese momento porque cree usted que personas como usted y otras personas del mundo que también dan testimonio de ello pueden ver el futuro y cosas que ocurren exactamente como las visualizan ¿por qué? mira yo no yo en ese momento no sé no sé no te voy a confesar algo yo en algún momento estaba también transportándome a mi trabajo y empecé a tener una perseveración de estar con usted con usted al lado de una camioneta estaba con más personas hablando de algo muy importante siendo siendo como no testigos sino involucrados en algo que tenía que ver como con alguien muy importante ya y yo decía yo esta gente nunca la he visto yo no me obsesiono con esto yo no o sea sinceramente yo casi no estoy pegado a la emisora de ellos porque estoy pensando en este tipo de cosas días después fui a una finca X a las afueras de Bogotá y me dijeron oiga es que los de la mega paranormal estuvieron acá y nos estuvieron diciendo que pues que aquí en la finca había como algo no no usted propiamente sino que alguien de su equipo estuvo allá y ahí me acordé de eso y así está funcionando no sé si será eso relacionado con eso porque eso es parte de todo este rollo porque nunca llega la información tal cual como es entonces pero bueno chévere es curioso bueno interesante y es un misterio porque hay personas como usted que de pronto o ven pistas o ven señalos o tal cual lo que va a suceder y eso nos pone a pensar acerca del destino si ya está todo antes de irnos a una pausa corta y seguir escuchando invitados hablando de las pirámides de Egipto y historias de oyentes como las que acaban de oír titula el tiempo hace unos minutos los astrónomos hacen descubrimientos sorprendentes durante sus diferentes investigaciones la revista Science Alert da cuenta de un hallazgo muy interesante mire pulpo el telescopio indio Giant Radio Telescope ha sido capaz de detectar una señal de radio de hace 8.800 millones de años además de batir récord de distancia de señales de radio halladas abren nuevos caminos a la investigación del universo sin embargo los astrónomos que están detrás del descubrimiento aclararon que la señal de radio no indica una comunicación de otra civilización sino que la señal pertenece a moléculas de hidrógeno que se encontraban en una galaxia lejana ahí está hablando de eso sigo recomendando una serie que en estos días me estoy viendo buenísima el universo véansela ahí la encuentran ustedes en en Netflix se llama el universo y hablan precisamente de todo eso los planetas las galaxias bueno el capítulo de los ositos bueno chévere chévere es el universo las imágenes son espectaculares no se se encarreta uno viendo eso independiente de las creencias que tenga uno secuestrando mucho no quien creó todo eso así tan espectacular como es de grande el universo todo lo que ya está obviamente que va a suceder cuando el sol se apague cantidad de cosas entonces es muy buena esa recomendación y recuerden la cita que les tenemos este martes 31 esa invitación para que nos veamos en el centro comercial Mall Plaza ahí en la calle 13 perdón calle 19 con carrera 30 calle 19 con carrera 30 en Mall Plaza en Bogotá disfrutamos del cartel en vivo de 7 a 12 con diferentes charlas invitados consultas paranormales y a la medianoche vamos a ver una película que se llama Llaman a la puerta ya regresamos con las pirámides de Egipto y las historias de mí las pirámides muchas personas creen que las pirámides fueron construidas por seres extraterrestres o que fueron ayudadas a construir por reptilianos arcontes o anunaki hoy en el cartel de la mega les voy a dar mi opinión y les voy a demostrar que en Colombia hay pirámides sí señores pirámides que están siendo investigadas siempre pensamos que hay pirámides solo en Egipto o en Guatemala o en México no hay pirámides aquí tal vez en su barrio y usted no sabía y se los voy a contar aquí dando mi opinión en el cartel de la mega porque mi nombre es Esteban Cruz Niño arroba cruz escribiente y a partir de este momento abrimos la puerta del misterio para hablar de lo paranormal aquí en el cartel de la mega las pirámides son muy extrañas porque en todas las culturas siempre hay pirámides y eso sí es muy raro por ejemplo en Japón hay unas sumergidas quién sabe quién vivía allá dicen que puede ser como la Atlántida le dicen Yonaguni y no sé si ustedes sabían pero las pirámides de Egipto y esto es muy fuerte escuchen muy bien están alineadas con Sirio con la estrella de Sirio arriba en el universo en el cosmos como si supieran dónde están las estrellas eso es muy enigmático mucha gente habla de los Anunnaki ¿quiénes son? pues los Anunnaki serían los que llegaron de las estrellas y le ayudaron a los seres humanos a desarrollarse como si los extraterrestres hubieran intervenido como si hubieran sido dioses en vez de Jehová ovnis en vez de Yahvé ovnis en vez de Jesús un extraterrestre hay pirámides también en Perú una de las más antiguas que era incluso en Lima ahí se llama la Huaca Puglana en un barrio usted va saliendo digamos ve a comprarme una ensalada de frutas y ahí ve la pirámide y aquí les voy a contar algo en Popayán en un barrio de Popayán hay un lugar que se llama el Morro de Tulcán haga de cuenta usted está en un barrio y hay una montaña con un parquecito lo recordarán porque en el Paro Nacional ahí había una estatua de Sebastián de Bárcázar y los indígenas Misak la tumbaron pues bien hace unos años en 1958 algo extraño sucedió en esta zona hubo un aguacero grande 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 como cuando llueve muchísimo y se deslabó un borde y empezaron a ver ahí entre todas esas ruinas que había como una pared y los arqueólogos y la gente de Popayán dijo ¿qué es esto? si esto es un parque y ahora hay una pared maldita sea ¿qué pasa acá? llamaron a un antropólogo colombiano muy famoso en ese momento del Instituto Etnológico Nacional el gobierno colombiano lo envió de apellido Chávez yo soy antropólogo y él fue profesor muchos años y este señor se dio cuenta que este cerro era realmente una pirámide las fotos son escandalosas aquí no nos han contado la verdad aquí no nos han dicho qué somos imagínense que empezaron a excavar y encontraron paredes y encontraron techitos y encontraron tumbas y huesos de caballo los arqueólogos hoy de la Universidad del Cauca un saludo a todos ellos han descubierto que esto era una pirámide sí señores en la mitad de un barrio de Popayán hay una pirámide hay una pirámide no nos quieren contar la verdad hay una pirámide en Colombia ahí en un barrio en Popayán y lo más extraño es que los arqueólogos dicen que fue construida antes de los españoles y los indígenas que estaban ahí cuando los españoles llegaron no conocían de esa pirámide y además escuchen muy bien los arqueólogos dicen que ahí abajo que cuando abrieron la tierra y se dieron cuenta que había descubrieron que había alrededor de esa pirámide hace miles de años un lago artificial o sea en Colombia hubo una tecnología y hubo ciencia suficiente de nuestros antepasados para construir una pirámide en la mitad de un lago artificial se imaginan lo que sería eso llegar caminando ver una pirámide en el fondo y alrededor agua y un lago artificial ¿se imaginan eso? a mí eso realmente me parece impresionante eso me parece increíble porque nunca nos lo contaron señores estamos frente a la pirámide de Tulcán una pirámide abandonada en un barrio en Popayán Cauca que en algún momento tuvo un lago artificial alrededor y hace poco en el año 2019-2020 unos arqueólogos de la Universidad del Cauca colocaron unos aparatos de georradar para ver qué había debajo ¿sabe qué encontraron? parece que allá había paredes y tal vez había templos y tal vez había tumbas y tal vez lo que estamos ahí viendo era una civilización compleja perdida arrasada por diluvios por cataclismos que nadie sabía que existían y que hoy vuelvo a decir es un barrio en Popayán en el Cauca también hay otra pirámide la pirámide de Insá escalonada con túneles en Colombia hay pirámides ¿quién sabe qué significaban? ¿quién sabe quién vivía ahí? ¿nos ocultan todo? no tengo ni idea pero está todo allí la verdad está allá afuera si quieren ver fotos de esa pirámide si quieren ver imágenes de una pirámide colombiana entre ya a mi Twitter arroba cruz escribiente escribe en Twitter arroba cruz escribiente ahí están las fotos de la pirámide en mis historias de Instagram también está la pirámide de Insá entre ya mismo a esteban cruzniño arroba cruz escribiente ahí les dejo fotos increíbles de la pirámide de Popayán en Colombia y si les gusta como narro tengo historias de fantasmas de la avenida Boyacá un fantasma increíble lo encuentran en YouTube también de audios malditos de Pablo Escobar quiere escucharlos entre YouTube también de una bruja que se aparece en Girardot como describen esa bruja en el estadio todo en un canal de YouTube todo en un canal de YouTube que se llama los audios de cruz escribiente usted escribe en YouTube audios cruz escribiente audios cruz escribiente audios cruz escribiente se suscribe y lo tiene gratis todas esas narraciones y si le gusta lo paranormal regale compre léalo tiene que tener un libro que se llama Expedientes X Colombia Expedientes X Colombia esto es lo de la pirámide Expedientes X Colombia en cualquier librería del país en busca libre le sale más barato y se lo llevan gratis Expedientes X Colombia muchas gracias don Daniel Tres Palacios y don Paul don Pulpo por dejarme estar con ustedes esta noche aquí en el cartel bueno las pirámides de Egipto son las invitadas a la noche de hoy y vamos conociendo más acerca de ellas oiga y hablando de esto Pulpo gracias a nuestro amigo oyente en el Japón a Gustavran que me etiqueta en una en una en una noticia que pone aquí el tiempo dicen hayan 99 amuletos dentro de una momia tomografías computarizadas han permitido desenvolver digitalmente la momia intacta de un aproximadamente 2300 años de antigüedad de un adolescente egipcio de alto nivel socioeconómico el cuerpo mira está equipado con 49 amuletos de 21 tipos diferentes muchos de ellos de oro que habían sido cuidadosamente colocados sobre el cuerpo en su interior entre ellos había un amuleto de dos dedos junto al pene un escarabajo de oro con forma de corazón colocado dentro de la cavidad toráxica y una lengua de oro dentro de la boca descubrieron que este chico de oro es un escaparate intacto de las antiguas creencias egipcias sobre la vida después de la muerte por ejemplo fue enviado con no menos de 49 amuletos de 21 tipos para promover su resurrección corporal llevaba sandalias y guirnaldas de lechos ricas en significado ritual estos resultados proporcionan una visión única de los procedimientos de momificación y de las creencias sobre la importancia de los ornamentos funerarios durante el periodo polemáico destacan los investigadores pues mira ahí está ese dato y ahí se da uno cuenta así el enterrar o el modificar a estos seres con sus pertenencias y con mucho oro algo similar a lo que muchas culturas indígenas realizan y realizaban también nuestros territorios de enterrar a sus seres queridos con tesoros ¿por qué? porque la creencia no era ah no eso ya es de él no la creencia es que iban a llegar a otro lugar y a ese lugar debían llegar con los bolsillos llenos y con de pronto hasta con esclavos con personas que les ayudaban con sus parejas pero también se sacrificaban muchas veces personas para irse a la otra vida con su amo ¿no? que hay después de la vida después de la muerte nadie lo sabe pero ahí son creencias entonces uno dice alguien dirá y absurdo no enterrar a alguien y darle todo el oro todo el dinero si es como si se muriera ahorita no sé un familiar se dice ah no mire toda la plata retiremos la del banco se la metemos en el ataúd las cosas de él porque se va por otra vida y no puede llegar sin sus cosas para muchos puede sonar absurdo pero cuando uno tiene creencias tiene fe y todo eso pues de pronto uno dice no se va a otro lado y hay que mandarlos equipados bueno buena noticia muchas gracias nuestro amigo del Japón la mega buenas noches hola buenas noches como están bien señorita bienvenida al cartel paranormal y que le sucedió a usted bueno les cuento a mi me diagnosticaron un trato no efectivo y poder si en una en un momento caótico de mi vida donde tenía a mi hijo en una clínica hospitalizado salí de la clínica estaba haciendo trámites de apartamento mi trabajo full stress de repente yo estaba en mi en mi estado normal y que se llama eutimia ok y por un momento llegamos en la casa donde me reúnen mis hermanos mi cuñada mi mamá de hecho mi hijo estaba en esa habitación mi hijo estaba enyesado de la ingra hasta los deditos que le hicieron una servida reconstructiva en sus piernas cuando de repente me empezaron a decir venga ahora lo que pasa es que notamos que se está cambiando con mis hermanos con mi mamá perdón se está cambiando con ella la notamos hostil y de por sí que las personas con trastorno bipolar tenemos nuestros picos de hostilidad de irritabilidad de ansiedad de tristeza cuando de repente me dicen eso y yo le dije si en realidad mi situación es esto ha sido difícil la verdad y de repente estaba mi cuñada cerca de mí y yo como que me giré hacia donde ella estaba y ella me recuchó y dijo y no se me acerque a mí porque yo no la voy a abrazar en ese momento yo como que posición frontal por decirlo de alguna manera en la silla en que yo estaba llega mi hermana me coloca un crucifijo que ella tiene el santo San Benito ok para los católicos es como el protector de los espíritus muy dignos si utilizaba mucho en los exorcismos exacto tal cual cuando ella me coloca eso era un era un crucifijo que estaba no en una cadena ni nada de eso sino en un cáñamo que tú sabes no sé si conozcas pero es extremamente difícil romper no sé cómo yo lo arranqué de mi cuello y eso fue a parar debajo de la cama de mi hijo no estaba mi hijo cuando de repente ella lo recoge nuevamente y me lo coloca debajo sobre la piel en esos momentos no sé si ustedes en algún momento han visto como cuando marcan el ganado que se estremece totalmente ahí automáticamente yo me deslizo como si fuera una seda y caigo al pie empiezan a hablar unas voces a través de mí primero era una voz como un nombre una voz gutural muy muy gutural de repente se entendía lo que decía era un español muy fluido muy normal pero luego tenía una niña y hablaba en un idioma que mi papá no se entendía absolutamente nada era una voz como de un lamento como queriendo decir yo no quiero estar aquí pero que me han puesto eso era lo que yo sentía que yo transmitía y de repente luego era mi voz era yo como pidiéndole a mis hermanos que me ayudaran estaba mi hermano mayor que es bien alto mi otro hermano que yo sin fuerza mi cuñada que era bien grandota es grandota mi mamá me sostenía por una pierna y de repente era tal la fuerza que yo cogí que mi mamá yo me la traje hacia mi cuerpo o sea yo estaba acostada en el piso y aún así me la traje hacia mí o sea me cogí una fuerza que ninguno de ellos o sea era muy difícil contenerme era una sensación muy difícil mi mamá decía que la parte de mi boca lo que es así la parte de esa parte la veía ella como más como más larga era como si me hubiera puesto como ella decía que era como como la boca como de la de un osito ella decía eso que se medía esa parte de mi boca así y que me veían mis colmillos los veía más largos de lo normal ella lo veía así el caso es que duré en ese trance aproximadamente dos horas hasta que tuvieron que llamar a un sacerdote se logró como aplacar la cosa pero al igual tuvieron que llevar a muchos muchos a muchos sitios a donde de pronto me tuvieron que calmar esa ese o sea como sacaba eso que había dentro que finalmente no se supe que era pero ahí está donde yo pongo pongo en una balanza lo que es la fe lo que es la ciencia porque yo le decía a mi psiquiatra bueno explíqueme esto esto y esto qué pasó esa vez y adicional adicional a eso cuando yo me levanté y dije que ya me pudieron levantar yo sentía mi cuerpo como una pluma solo sentía extremamente ligero qué le dijo el psiquiatra cuando usted le dijo eso qué explicación le dio o qué opinión dio él de ese caso pues que eso tiene un hombre científico que en ese momento la verdad no se me olvida no sé si es como la moción de por fin poderme conectar con ustedes yo le decía a él explíqueme de dónde salieron nuestras voces de dónde salió ese idioma entonces usted le decía que probablemente había sido por una falta de oxígeno que yo había tenido o sea seguía opinando él que el problema si es físico no nada espiritual nada que ver que ellos dicen que no y que no y que no y de repente sí y ahí por ejemplo que en oportunidades he tenido he tenido que ir o he ido por voluntad propia a una iglesia cristiana y eso que la gente ahí empieza a hablar qué lenguas y que no sé qué entonces yo me pongo a pensar si si esos balbuceros extraños que yo tengo en una en ese en ese ataque ya no sé ni cómo llamarlo si a mí me dio eso y yo hablaron si digamos que sabe qué decían y en la iglesia cristiana lo hacen entonces dónde queda la ciencia dónde queda la fe bueno pues interesante historia muy fuerte el tema de las posesiones y el debate entre la ciencia y estos temas espirituales cuando una persona entra en esas situaciones tan incómodas y tan desesperantes el sentirse que uno no es el escuchar voces ver sombras sentir que uno no es sino hay alguien que está manipulando su cuerpo es el gran debate ¿no? ¿es la mente? ¿es el cerebro? ¿o de verdad hay fuerzas oscuras que pueden apoderarse de nosotros y poseernos la mega buenas noches muy buenas noches tripa ¿me escuchas bien? sí señor muchas gracias y bienvenido ¿qué nos quiere contar? ah pues tripa es precisamente agradecer primero el hecho de poder me comunicar con ustedes desde hace tiempo los escucho aquí de Cúcuta en las noches laborales y pues quería venir a opinarte todo un poco en especial con este tema de las pirámides ah que bueno bienvenido lo escuchamos pues mira fíjate que en mi manera personal de ver la vida las coincidencias y las casualidades no existen ¿no? y veo todo como con una conexión me llama la atención el hecho de que menciona que los aliens o seres extraterrestres eran los que ayudaron a construir las pirámides y frente a ello analizo como la situación en la cual me llama la atención porque en esta época se están desclasificando archivos secretos nos están intentando como a través de las películas asimilar que la vida extraterrestre no es mala como lo hacían en los tiempos de los 60-70 nos hablan de los multiversos y pues uno intenta conectar de que en realidad el tema de lo paranormal son más bien las voces que uno escucha los fantasmas que uno dice que ven son realidades conectadas como en distintos universos es la manera como yo intento verlo me explico uno escucha una voz en una sala de una familia de alguien que te está llamando y no hay nadie entonces puede ser una realidad simultánea de pronto en una época o un tiempo diferente que se logra atravesar esas barreras si uno las percibe como sonidos y lo mismo que uno logra ver como imágenes y en ese orden de ideas en el tema de las pirámides pues llama mucho mi atención que estos personajes que pudieron lograron o han logrado manejar no el viaje en el tiempo sino el viaje entre realidades entre universos y han logrado coincidir de pronto en el movimiento de su energía de su esencia de un universo a otro y son aquellos seres que llegan con conocimientos adicionales para poder y que son considerados como dioses me imagino que en esa época para poder lograr tales avances ok si entonces pues esto es lo que me llama a mi la atención desde el punto de vista de que nos están como intentando acostumbrar a la humanidad a que lo nuevo lo desconocido no es necesariamente algo malo pienso que poco a poco nos están vendiendo la idea de que en un futuro cercano vamos a tener que convivir inclusive con otras razas con otras especies y por eso digo que Julio en parte tiene algo que ver con eso y no hay casualidades bueno pues perfecta su opinión y totalmente válida y algo así que tiene que ver medio con esto es un tema que a Paul también le gusta mucho es el famoso tema de los multiversos que si hay una conexión será que hay otros seres que si suena muy loco que hay otros universos y a veces hasta se mezclan se cruzan y de pronto ese fantasma por decirlo así que vimos o que movió un objeto o esa voz que escuchamos estando solos no era una persona que falleció en ese lugar sino es otra persona que está en otro en otro universo ¿no? que se puede lograr una conexión exactamente por o sea yo yo enlazo mucho el tema de los multiversos con las fallas en la realidad en los glitch que también pueden abrir como digámoslo una especie de portales donde por una por se pueden visualizar cosas de un multiverso de un universo paralelo entonces ese tipo de cosas pueden llegar a pasar en teoría ¿no? y qué casualidad que precisamente mañana 30 de enero estaremos hablando de los multiversos ahí está la imagen se acaba de publicar en la cuenta del cartel de la mega para que estén pendientes mañana 30 de enero los multiversos serán los protagonistas en el cartel paranormal hoy son las pirámides de Egipto oiga aprovechando Daniel el desorden en esta semana que pasó descubrieron una ciudad romana ok con más de más de dos mil años a las orillas de Luxor en Nilo bueno pues hallazgos descubrimientos todo eso es bien interesante porque se encuentran también hay pistas de los de lo que fue de lo que era antes nuestras civilizaciones culturas ciudades nuestro planeta no bueno historias hasta ahora también en el cartel paranormal usted tiene una historia de fantasmas de brujas bueno la mega buenas noches buenas noches buenas noches quien habla bienvenido que nos quiere compartir usted yo quiero compartir una opinión sobre las pirámides claro en especial las de Egipto si señor bueno yo tengo una teoría y es que al ver imágenes porque no hay de Egipto desafortunadamente pero al ver imágenes de las rocas son perfectamente los ángulos son rectos cuadrados un rectángulo perfecto si entonces me hace pensar que quizá como hoy en día fabricamos bloques ellos también pudieron haber fabricado esos bloques y no traerlos de miles de kilómetros como dice la teoría de la historia ok yo pienso que ellos pudieron haberlos creado por eso son tan perfectos y ahí mismo armar la pirámide o irla armando mientras sigan creando bloques tras bloques piso tras piso piso tras piso si bueno es una buena es una buena opinión sobre las pirámides de Egipto muchas gracias a él por decir esto pone a cada uno a pensar a cuestionarse también la construcción de ella le cuento un dato rápidamente la pirámide de Giza no tiene cuatro lados ok tiene ocho bueno buen datico porque no está del todo recta en sus lados sino tiene sus inclinaciones bueno eso lo descubrieron hace poco bueno bien 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 buen datico ahí de las caras de esa pirámide la mega buenas noches la mega buenas noches si bienvenido amigo qué historia nos quiere contar qué opinión adelante quería complementar un poco sobre la lo que se habló de la pirámide acá de Popayá si señor que lo habló Esteban si este bueno primero que todo pues soy estudiante del departamento de antropología acá y pues hay un debate en Colombia pues dice que ni pirámides pero pues últimamente sí se ha demostrado no solo la pirámide de acá de Popayán están también otras pirámides al área de tierra dentro de Cauca y últimamente también se han descubierto otras zonas arqueológicas acá en la ciudad eso es lo que quería bueno pues a ustedes muchas gracias muchas gracias por su aporte nuestros amigos en Popayán abrazo gigante las pirámides y también las historias de fantasmas de brujas lo acompañan ustedes en esta noche en este inicio de semana fin ya de este mes de enero aquí un oyente también me etiqueta en una cuenta comunidad ovnis donde dicen la gran pirámide de Egipto está formada por 2.300.000 bloques de piedra cada uno con un peso medio de 2,5 toneladas aunque había de mayor tamaño se dice que las pirámides de Egipto fueron obra extraterrestre ya que nos explica cómo en esa época esa civilización antigua pudiera laborar y mover 2,3 millones de bloques de piedra con un peso de 2,5 toneladas lo cual era imposible mover tan solo un bloque de esos en esa época en donde no existían las máquinas de ningún tipo de herramientas que facilitara el trabajo cabe destacar también que los bloques de las pirámides no son simples rocas los bloques son de un material llamado granitos que si no lo sabían es el material más duro y difícil de cortar del mundo sucede que los cortes de los bloques que tienen las pirámides de Egipto son tan pero tan perfectos que la ciencia no puede explicar cómo esa civilización antigua pudo hacer esos cortes tan perfectos dicen acá para poder hacer esos cortes se necesitan máquinas especializadas ya que son tan duros los granitos que sería casi imposible hacer semejantes cortes tan perfectos y en esa época no están las herramientas entonces hay máquinas que pudieron facilitar y pues puede ser cosa de omnis y alienígenas es lo que piensa mucha gente mucha gente al igual que pirámides de diferentes lugares del mundo diferentes templos diferentes lugares que uno dice venga aquí metieron manos los extraterrestres claro los guías de diferentes lugares no le dicen a uno eso los guías dan explicación de cómo lo hicieron que hicieron hombres utilizaron a miles y miles de hombres poleas cantidad de cosas para arrastrar las piedras porque yo tenía la oportunidad de estar en otras pirámides y uno pregunta siempre a los guías venga y usted qué opina de seres extraterrestres no si hay explicación de cómo se construyeran las cosas con los hombres con las fuerzas con poleas para así vinieran desde muy lejos inventaban cómo arrastrarlas pero bueno muchos creen que eso es falso y que tiene que estar ahí metido el tema extraterrestre o el tema de los gigantes una nueva hora a la recta final de esta noche domingo gracias a usted por su sintonía amigo taxiviris guarda de seguridad campesino mulero bueno el que esté en sintonía con la mega mil gracias polo regullo el tripadán y tres palacios dándoles estos temas que nos interesan nos ponen a pensar bastante y estaba aquí hablando extra micrófonos con pole de la mayoría de misterios o muchísimos de ellos todos son ligados al tema de la muerte se pone uno a analizar las diferentes creencias a diferentes dioses no es tanto por pedirles en este plano no es tanto claro hay que vaya bien hoy hay que me gane no hay que no muchos dicen no hay que pedirles es por lo que viene después o sea uno cuenta que todo está muy ligado al tema al tema de la muerte y al miedo a la muerte porque mucha gente que le pide a X o a Y Dios que después de morir lo reciba en su templo en su paraíso es ese miedo ¿no? de no quedar en el limbo de no quedar penando de no quedar en la oscuridad y ahorita que estamos hablando de las pirámides de Egipto pensaba yo en eso se van a pensar las pirámides independientes y fueron hechas por los extraterrestres por los gigantes por los hombres por la fuerza humana por máquinas independiente ¿para qué se hacían? todo relacionado a la muerte ¿no? al final eran tumbas al final era meter ahí a alguien alguien poderoso un faraón poder meter sus objetos a lo mejor ¿por qué no? otras personas allegadas a él pero todo ¿por qué se hacía todo eso al final? por la muerte por una creencia ¿no? por una creencia de el más allá ¿cómo es de cómo ha sido poderoso el tema de la muerte desde la existencia de la vida y el miedo que está nos generando uno dice no yo no tengo miedo a la muerte pero las creencias a los dioses si no me equivoco la mayoría están ligadas ¿a qué? a la muerte yo pertenezco a esta X o Y religión ¿por qué? porque es que así me imagino que esto es lo que pasa después de la muerte ¿no? yo voy a morir tranquilo pero sé que fulano de tal va a venir por mí me va a rescatar ¿no? cuando las personas están al borde de la muerte en una clínica o algo los seres queridos se despiden y dicen tranquilo que allá todo es mejor y uno habla con propiedad y nadie sabe qué hay allá ¿no? las misas después los velorios ¿no? todos los rituales que se hacen después de que usted murió cuando realmente cuando uno muere ¿qué? ¿será que uno se da cuenta de eso? ¿será que uno se da cuenta quién lo lleva a uno a una misa? ¿quién va al funeral a pararse al lado del cajón? ¿será que uno después de muerto sí oye las las oraciones del que está acá? o esas oraciones le ayudan a uno a pasar al mejor lugar ¿no? exacto esa es la creencia de mucha gente el orar el estar bien con su Dios para que el día de la muerte usted esté allá con él y las pirámides miren el misterio de las pirámides que claro traen mucho ligado repito extraterrestres todo lo que ustedes quieran pero al final ¿por qué están las pirámides ahí? ¿por la muerte? ¿por qué hay tan bonito hagamos esto para el pueblo que se ve lindo este adorno ¿no? no por la muerte bueno las pirámides de Egipto hasta ahora más invitados por ahí historias de miedo les repito este martes la cita que tenemos en Bogotá nos vemos en el Mall Plaza amigos recuerden que el cartel empieza a las 7 allí este martes pero usted puede llegar desde más temprano a hacer una fila y reclamar su boleta hasta agotar existencias para ver una película que se llama Llaman a la Puerta entonces hacemos el programa allá hay varios invitados van a hacer sus charlas sus consultas paranormales todo esto es gratis y al final vemos la película ¿vale? y estoy seguro que en Cali y en Medellín han escuchado a La Mega diciendo venga los invitamos también a esta premiere va a ser más temprano allá y se ganan sus boletas oyendo La Mega de esa ciudad en Bogotá si es presencial con el cartel de La Mega y allá en orden de llegar les damos su boleta bueno La Mega buenas noches sí pero buenas noches gracias amigo bienvenido ¿qué nos quiere contar? Sí mira Rafael García me llamo pues de buena manera pues muchas gracias por la oportunidad de mantenerme al aire y pues quiero comentarle sobre la cuestión pues a lo personal en la cuestión de las pirámides ¿sí? las pirámides es algo muy conspirativo es un misterio de hace más de 4.500 años y pues para muchas personas eso puede ser algo tecnológico para muchas personas puede ser una arquitectura pues como para otras personas puede ser una mega obra que hicieron en ese tiempo en el conocimiento en el conocimiento físico pero pues si tú te puedes dar cuenta la pirámide posee física posee astronomía posee matemática posee geometría es un misterio es un misterio la cuestión de las pirámides hace poquito estuve viendo un video en YouTube donde hacían unos experimentos donde hacían pirámides de cartones y pues por ejemplo ponían un vaso de agua y por el vaso de agua ponían la pirámide que diseñaban ¿sí? y supuestamente eso lo purificaba pero pues en en algo especial era en los tiempos de los egipcios cómo lo iban a conservar los alimentos en ese tiempo pues no había conservantes pues no sé hasta hasta dónde estaba tan avanzada esa civilización de los egipcios perdón de los egipcios pero la gran pregunta cómo almacenaban y cómo podían de que la comida los alimentos se conservaban durante años en una parte de la biblia de Josué de Josué habla de siete años siete años donde iba a haber escasez y miseria y iban a haber siete años de abundancia ya sí entonces durante esos siete años donde almacenaban toda esa comida todo ese alimento como hicieron para conservar el alimento el grano por ejemplo el maíz todas las cosas entonces yo supongo que quizás de pronto era por cuestión de las pirámides eso es lo que yo pienso y pues esto se lo dejo a la opinión pública pero pues el tema de las pirámides pues es como si fuera un algoritmo un algoritmo un problema que no debemos el ser humano hasta el momento resolver qué bueno Rafa buena buena esa conclusión será que ahí está ahí hay algo y aún no hemos encontrado la respuesta mientras vacacionan en una cabaña remota una pequeña niña y sus padres son tomados como rehenes por cuatro extraños armados quienes exigen que la familia tome una decisión impensable para evitar el apocalipsis con acceso limitado al mundo exterior la familia deberá decidir en qué creen antes de que todo se pierda muy bien esa es la película llaman a la puerta película que vamos a estar viendo este próximo martes la mega buenas noches buenas noches tripas qué más bien gracias con quién hablo el famoso Pecuequita acá de Cali qué dice Pecuequita bienvenido y qué nos va a contar primero que todo gracias por el excelente programa me estuve llamando llamando en diciembre y no antes de diciembre y no apenas me senté la llamada ahorita bueno lo oímos pues yo estaba trabajando en el mes de diciembre me pasé estaba haciendo un turno de logística puedo decir el número que estaba trabajando si quiere no hay problema ok listo estaba haciendo un turno con mi sobrino él estaba en un rincón donde estábamos dando el turno estábamos de logística él estaba en un rincón donde estábamos mirando de frente yo estaba sentado en un mesón estábamos comiendo como a las once de la noche estábamos comiendo yo le digo voy a hacer la ronda como usted primero y yo me paro al frente a mirar así al setor que no hay ganada por ahí raro y entonces él comió y yo ve que después de 10 minutos cuando él llegó y me dijo tío tío ¿sabes qué? me acabaron de pegar en la pierna y le como así me dijo sí y debe estar molestando que dentro de más 10, 20 minutos van a llegar a las dos y debe estar molestando y yo me puse a molestar cuando sabe que tripa me cogen la pierna derecha y pan un manotazo donde estaba yo subido mirando hacia el sector donde estábamos vigilando nos quedamos quietos así cuando nos tiraron el maletín al piso nos bajamos de ahí nos salimos salimos para jugar y alumbramos con la linterna prendimos las luces y no había nadie ahí estábamos dos solos nomás prendimos la luz cuando otro compañero el rondero llegó ¿qué les pasó muchachos? los veo como asustados ¿por qué no están allá adentro? no si nos acabaron de asustar cuando llegan me dicen no ¿ustedes también los asustaron? aquí hay que asustar antes ustedes que han durado que siempre hacen los turnos aquí y primero es que los asusten sí no se nos asustan aquí y a varios compañeros lo han asustado ahí y la otra es que ahí diagonal que a la base aérea ¿no? ok y me puse a la con un compañero ahí me dijo que antes era un ese de donde estábamos otros era un territorio de la base aérea y ahí pues cuando cogían a la gente así ya desaparecían que ahí los enterraban y todo y eso es un misterio que hay ahí listo gracias y buena noche a usted bueno historias de no creer no pero y póngase a pensar un abrazo a la gente que trabaja en logística que a veces les toca unas zonas así remotas o por ahí solitos parados y llevarse su historia y sentir un palmadón que son cosas que uno diría se lo imaginó pero uno no siente cuando le pegan y no estar solo en un rincón en algún lado y que le peguen bueno muchas gracias por compartir su historia alternamos las historias oiga buenas noches aló buenas noches buenas noches quien habla si hablo para hablar del fenómeno de ovnis si amigo bienvenido que nos quiere decir sobre los ovnis es que bueno mi papá cuando trabajó en las canteras hace mucho tiempo llegó de 18 años a San Francisco si y esa era cantera y ese intro que pasó como algo a 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 bueno nuestro amigo no quiso hablar más la mega buenas noches buenas noches cómo está paul qué tal cómo anda amigo paul buenas noches habla charly desde barranquilla charly bienvenido al cartel paranormal de la mega cuéntenos cuál es su historia señor paul usted es un gran anfitrión con semejante tema fantástico tiene que tener oyentes verdaderamente fuera de serie como los que han me han antecedido la historia mía se resume en en la en algo así como muchas teorías que yo he tratado aglutinar y para expresarlas en 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 el espacio radial que es muy corto el tiempo es oro comienzo diciendo que estos señores de Egipto en su tiempo fueron considerados egiptanos ese es el gentilicio egiptanos cierto entonces de allí surgió la palabra gitanos solamente de eso por sus migraciones a muchas partes del mundo empezando por dos migraciones a Europa otra que llegó a los montes allá a los montes rurales siguió hacia el estrecho de Berín recorrieron toda América hasta la Patagonia mucho antes que Colón entonces estos señores son conocidos ahora como la etnia Rung cierto entonces vemos que en diferentes sitios geográficos toman diferentes nombres como síngaros mayares como se llaman estos moros y muchos gentilicios más que le han dado entonces estos señores acuñaron una gran sabiduría y que no fue ajena a muchos curiosos investigadores expedicionarios como por ejemplo el mismísimo Cristo que no sabemos dónde estaba el Cristo entre los 12 y los 33 años seguramente estaba en Egipto la Egipto milenaria entonces desde los tiempos más remotos de la historia de la humanidad 4.500 años yo diría más estos señores tuvieron un tesoro grandísimo en cuanto a sabiduría que causaron la expedición por ejemplo de unos señores llamados los caballeros de la orden del temple los famosos templarios entonces allí ellos encontraron que esas pirámides fueron fueron realizadas semejante arquitectura colosal gracias a unas tablas matemáticas talladas en oro ahí estaban 10 fórmulas de altas matemáticas los señores templarios Jack de Mulance era su comandante en jefe ellos tenían los cuatro poderes poder militar el poder religioso y el poder económico y sobre todo el poder del conocimiento con estas tablas que las rescataron de las ruinas del templo de Salomón en Jerusalén construyeron acueductos carreteras y ¿por qué no? de pronto las réplicas además de las réplicas del templo de Salomón como el famoso templo de Notre Dame en París y otras ciudades de allí de esa área también muy posiblemente construyeron las réplicas de las pirámides de Egipto en América entre ellas las de Popayán y otras reliquias que los cronistas musicales entre ellos este famoso músico Claude Debussy nos habla de catedrales sumergidas nos hablan de ciudades sumergidas tantas cosas fantásticas que hemos escuchado a lo largo de la historia entonces a grosso modo atando cabos sargentos coroneles generales yo he llegado a estas consideraciones mi querido Paul Le hago una pregunta aprovechando que lo tengo acá al aire ¿qué piensa usted de la teoría que se dice que la pirámide de Egipto ya estaba construida cuando Keops vino a decir que la quería como si fuera que fuera su tumba? Bueno yo me acojo a una a una teoría que está surcando a los la mente de los intelectuales que dice que en la Atlántida estuvieron los hijos de Dios ellos vinieron de diferentes puntos de las del multioniverso entonces cada uno de esos enviados entre ellos el Cristo y se dice que habitan llegaron a los planetas del sistema solar y bueno entonces ellos antes de partir de la Atlántida porque sabían que iba a colapsar y observemos que la 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 separación entre América y África coincide perfectamente con las medidas que tenemos de lo que era el continente sumergido el desaparecido por la de la gran explosión cósmica entonces allí esa sabiduría quedó apuñada sobre todo la parte matemática en diferentes vestigios que estuvieron estas tablas de oro estuvieron en el arca de la alianza junto con el báculo de de Arón el maná y yo y bueno y y esto lo sabían los templarios y por eso llegaron a Jerusalén en la famosa cruzada la primera parece fueron nueve cruzadas pero ellos solamente activamente estuvieron en la primera cruzada rescataron sus tablas de oro con las diez fórmulas matemáticas y se dedicaron a hacer las réplicas arquitectónicas que mencioné al comienzo mi querido anfitrión pues nos encantó oírlo amigo muchísimas gracias y siempre bienvenido al cartel paranormal de la mega buenos datos y buena información la de nuestro oyente hasta ahora las pirámides de Egipto que gran misterio la mega buenas noches que más como vas bien gracias con quien hablo con José José bienvenido y que nos quiere compartir usted bueno pues es una historia que ya sucedió por allá como en el 2014 si aún estaba en la escuela y todo eso era como las diez de la noche y no recuerdo exactamente por qué razón nuestra madre nos estaba regañando estábamos peleando mis hermanas y estábamos peleando ahí en la casa ¿no? ok vivíamos en una vivíamos en una casa que no tenía puertas eran unas rejas tanto en el patio como en la puerta principal en la fina entrada eran rejas y en el cuarto simplemente era una como una sábana puesta ya teníamos dos mascotas un gatito y un perrito y recuerdo que sobre las diez treinta de la noche comenzamos a escuchar como un golpe en la pared en la parte de la sala que se golpeaba y cuando fuimos a ver el cachorrito que se retrocedía y otra vez como con un impulso que se daba contra la pared en eso llamé a mi mamá y lo mismo también después fue el gato sí y segundos así después escuchamos como un lamento como dicen por ahí pues no sé si sería eso pues la llorona no sé y era un lamento muy muy o sea es indescriptible era un lamento horrible y todos salimos corriendo hacia hacia el cuarto nos subimos en la cama y abrimos la biblia en el salmo noventa y uno y de momento no sé por qué yo como que tomé ánimo o esa sí de querer y mirar nuevamente y salí a la sala y se escuchaba de momento lo escuché lejos y un segundo después ya lo escuchaba así como como a mi lado como en todo y en digamos en todo el pie del oído y simplemente no recuerdo más porque me desmayé sí y pasé después de eso en el hospital con fiebre casi durante 15 días porque no se me bajaba la fiebre y ya después de eso pues me recuperé y todo eso y a partir de eso he quedado que no sé como que puedo ver personas cuando cuando fallecen mucho antes de fallecer o tal vez cuando quieren que le dé algún mensaje a la familia de esas personas o sea a raíz de ese a raíz de ese susto adquirió usted al parecer un don paranormal el tema de la llorona será que estos espantos existen la creencia en el campo sobre todo es que al oír los lejos están cerca y al oír los cerca están lejos pero ahora si sería la llorona o si adquirió un don a partir de esto sería más bien un ángel o un ser digamos lo celestial que le trajo a usted ese don bueno interesante interesante la historia de nuestro amigo y todo ese tema de los dones es bien 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 chévere cuando las personas pues no sé si es aterrador o chévere perdón pero es interesante más bien sería la palabra para uno cuestionarse ¿no? si verdad hay personas que pueden sentir la muerte pueden ver el destino pueden hablar inclusive con personas ya fallecidas cada quien como siempre digo aquí cada quien saca su conclusión que las pirámides es una realidad sí que Paul la vio con sus propios ojos sí que las tocó sí que está allá sí ahora que esto quien lo construyó usted saque su propia conclusión que lo que han hallado adentro con el fin de irse a una vida eterna con pertenencias con oro nadie sabe que hay después de la muerte absolutamente nadie lo sabe son creencias es fe y cada quien después pues decide cómo enterrar a sus seres queridos bajo qué creencias y con tesoros sin tesoros y cremándolo enterrándolo haciendo la pirámide lo que quiera pero es un gran misterio y sí es algo mágico el ver estas estas construcciones que remontan a dos mil y pico de años antes de Cristo y uno dice si hoy en día nos costaría hacerlo pues sin la maquinaria que tenemos que unir a venga traigamos 10 mil hombres pero ¿qué vamos a hacer? y uno dice ¿cómo lo vamos a hacer? imagínense en esa época bueno cada quien saque su conclusión de este tema y mañana nos vamos a oír antes de dejarlos con el último audio mañana nos oímos para hablar de los multiversos y traer las historias de miedo en el cartel paranormal que arranca después de las 9 de la noche después del cartel normal de historias de vida casi infieles volver al futuro y todo esto por Urrego yo Dani Tres Palacios el Tripas le deseamos a usted una feliz noche y que en paz descanse y vianderos